La segunda edición del Perlaggio Music Festival no solo llenó de energía a sus asistentes en la velaria de la feria, sino que fue un homenaje a uno de sus fundadores. Con el hashtag Almohadilla Todos Somos Lara, se rindió tributo a Eduardo Lara, uno de los creadores del concepto del festival junto a Andrés Gil. Ad Choices Advertising Real Invented by The Ads Perlaggio arrancó a las 4 de la tarde de este sábado 29 de septiembre, con la presencia de más de 2.000 personas, quienes con máscaras, colores neón y atuendos de festival comenzaron con los brincos. Van A Noyce, Amfer, Paris, Sima Man, Avalon Gómez y Marisol, calentaron el escenario. La tarde cayó cuando Fer de Acapulco, Sor, mostró lo mejor de su trabajo, después de ser parte del reality de MTV. Los primeros bits más tarde apareció la dupla de Tommy Collins, dos de JS mexicanos que estrenaron la canción Animal, además de las viejas conocidas como Only One y Hollow, que fueron el boom en festivales como Tomorrogulan. Gracias a las facilidades otorgadas por el crew de Perlaggio, fue posible la toma de fotografías de aspectos diversos del festival, para así conocer las impresiones de los músicos sobre el público leonés. En backstage, las hermanas de Twins calentaron motores, se pusieron audífonos, y causaron la emoción de sus fans, quienes brincaron en cuanto las vieron. Con un intro lleno de adrenalina, ellas llamaron a la fiesta, donde también compartieron no feelings su última novedad, Not Thinking About You, no podría faltar dentro del aparatoso set. En el público no había slam, pero sí demostraciones personales de pasos recién inventados de baile, algunos grabaron con sus celulares aquella cátedra tipo vaselina, pero electrónica, el dog upstep, house, trance, tecno, pop y otros géneros musicales de la electrónica, fueron los sonidos por excelencia. Tras 40 minutos de energía con la Twins, los bailarines y la danza aérea pintó el escenario para dar pie a otro poder femenino, Jessica Odyfred. La chica es una consentida de la ciudad, pues en los últimos festivales se coloca como el line-up estelar. Después llegaron los Kill the Clowns, quienes atemorizaron con sus máscaras y de paso, trolearon al público. Se levantaron, saltaron en la torna, y gozaron como niños con juguete nuevo, les lanzaron de todo, playeras, besos, piropos y todo lo que se tuviera al alcance, la emoción de desbordó al grado de quedarse sin playeras. Excelente si retrasa esa expresión, el estelar, directo desde Portugal, Diego Miranda, subió al escenario y desde ahí, las chicas le aplaudieron, él convivió con fans que estaban a su lado en la consola, se tomó selfies y continuó con sus mezclas, vamos León, déjenme ver sus manos, arriba, arriba. El músico se mantuvo inquieto, ondeó una bandera de México, se subió al pedestal, bajó a bailar y se mantuvo interactivo toda la noche. Su energía fue tal, que el de Twins se contagió y subieron a bailar con él, los clowns, que estaban a punto de irse, sacaron sus máscaras de las maletas y se reunieron al ritmo del electro. Para terminar, se lanzaron polvos de colores, y se agradeció al público. Uno de los momentos memorables, fue cuando un dúo a guitarra y voz recordaron Eduardo, por unos minutos se mostraron imágenes de diversas etapas de su vida, después de la 1 de la mañana, el lugar quedó en silencio y la adrenalina en el cuerpo. Te puede interesar, estos son los eventos de Octubre en León, para bailar todos los ritmos. Los polinesios, saltan de las pantallas al poliforum. Recalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas, y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.com.